Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y volvemos a probar el Porsche Mission R, solo que esta vez vamos a probarlo en la expansión de los cochecitos de juguete, la expansión Hot Wheels, como podemos ver aquí presente y estoy grabando este vídeo el mismo día que he grabado el otro vídeo del Porsche Mission R, así que bueno, sigo con el virus zombie en mi cuerpo pero me sigue pareciendo mejor idea grabar vídeos para YouTube que continuar con mi adicción al ibuprofeno, así que bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Oye, vamos a ver cómo se comporta este coche en esta expansión, teniendo en cuenta que es un coche eléctrico y tiene poca velocidad máxima estoy un poco preocupado pero teniendo en cuenta lo bueno que es en las curvas así ligeritas, por así decirlo, pues me imagino que va a ser bueno en algunas carreras y malo en otras. Solo hay una forma de averiguarlo después de todo y es saliéndonos del modo foto y empezando con la primera carrera, la primera carrera creo que la ganaré con cierta facilidad al menos eso es lo que espero, vamos a darle a carrera en solitario, carrera de velocidad, cabeza de carnero, luego haremos un evento de event lap en la cual pues probaremos este coche pero contra coches de marca Porsche y luego a lo mejor después con coches alemanes en general a ver qué tal. Lo que me sorprende es que he visto que el coche sale como recomendado, recuerdo que en el vídeo anterior solo salía recomendado el coche en la última carrera y es la única carrera que ganamos con mucha facilidad porque las dos primeras no resultaron ser tan fáciles como esperaba. A lo mejor este coche no es tan bueno en las curvas como pensaba sino que, bueno, sí, sigue siendo bueno en las curvas pero como digo, curvas no muy muy cerradas. O sea, no hay que frenar demasiado con este coche y no hay que pedirle que alcance mucha velocidad. Esto reduce su utilidad a pocas cosas, pero Dios, qué bonito se ve de noche. En fin, vamos a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente empezamos en última posición detrás de un Apollo Intensa Emocione de un Lamborghini Diablo GT que me imagino que estará bastante tuneado para compararse con los coches que tenemos aquí presentes, que si recuerdo bien el Lamborghini Diablo GT era de los pocos coches que estaban en la clase S1 dentro de los coches que están en la categoría de juguetes de circuito extremos. Y tenemos un coche muy extremo delante, tenemos un Ferrari 599XX EVO, también he visto el 599XX normal y corriente. Aquí todo el mundo frena excepto yo, lo cual hace que pues gane muchas posiciones de golpe. He visto unos cuantos coches pero no me ha dado tiempo a fijarme en todos para comentarlos, así que simplemente voy a seguir avanzando hacia delante y veremos a ver qué coches salen ahí delante. Aquí tenemos el Porsche 935, la verdad es que me mola que salgan estos dos porches en una carrera y que sean los dos visibles porque teniendo en cuenta que son de la misma actualización y también son dos porches muy extremos con una cantidad de puntos de rendimiento bastante similar me mola verlos enfrentados, es como el enfrentamiento del Porsche eléctrico contra el Porsche de gasolina y técnicamente el de gasolina tiene más puntos de rendimiento así que técnicamente debería ser mejor pero bueno, ahora mismo yo lo estoy conduciendo contra un Dry Batar así que imagino que lo acabaré adelantando tarde o temprano. Aquí nos hemos encontrado con una curva bastante cerrada así que bueno, una cosa podría haber ido un poquito mejor hemos perdido un poquito de tiempo con respecto a los adversarios pero me imagino que a partir de ahora cuando salga una curva no muy muy cerrada iré ganando terreno contra los adversarios, eso es lo que espero pero bueno, hay que tener en cuenta también que el otro Porsche que tenemos ahí delante también es un coche de carreras, bueno todos los coches de esta categoría son coches de carreras y tiene más puntos de rendimiento que el millo y además es de... bueno, es bastante cercano en el tiempo al Porsche que tenemos presente teniendo en cuenta que es de 2019 mientras que el que estamos conduciendo es de 2022, tienen como 3 años de diferencia no he podido ganar la primera carrera a pesar de que el coche saliese como recomendado no sé que hice mal, pero bueno, como podemos ver los dos coches que tenemos delante tienen más puntos de rendimiento, así que digamos que esa es la excusa en fin, en fin ay, casi me ha tocado con mi saliva, madre mía vamos a probar este coche en una segunda carrera vamos a ver cómo sale la cosa tenemos aquí una carrera todo guapa aquí tenemos una en circuito, así que no está todo guapa y tenemos esta que también está todo guapa vamos a hacer la carrera todo guapa y luego vamos a hacer la otra carrera todo guapa a ver, a ver ay vamos a esperar a que salga el evento completado que termine esto que termine... bueno, sí, también lo de los créditos 17.000, pensaba que iba a recibir más teniendo en cuenta que esto es la expansión Hot Wheels a ver, vamos a darle carrera en solitario y como digo, crear plano por un momento pensé que se había petado el juego tenía miedo esta es High Rollers, también es una categoría interesante es la categoría donde se encuentran todos los coches innecesariamente caros me mola, me mola, me mola, me mola pero... es una variedad un poco extraña de coches, sinceramente creo que... eh... podría ser interesante vamos a hacer primero una carrera de coches alemanes y luego haremos la carrera de High Rollers a ver cómo... a ver cómo saldrá démosle a publicar, vamos a reemplazar German Performance por... ah no, iba a decir por German Performance otra vez nada, pensaba que ponía carreras de marca Porsche se me va la cabeza oye, no pasará es que se me están pasando los efectos del ibuprofeno no os preocupéis luego continúo con la edición ostras, espero que nadie malinterprete lo que... lo que digo o sobre todo que YouTube no lo malinterprete y que... que me flagué de... el... el vídeo por... por contenido de incitación a ediciones raras o algo por el estilo no, estoy de broma, por favor entiéndeme, YouTube jajajaja bueno, la verdad es que hasta ahora todavía no me ha pasado ninguna sola vez pero tengo miedo de que me acabe pasando algún día a ver, a ver aquí tenemos al lado un Porsche 911 me imagino que un GT2 RS de 2018 vamos a ver, casi le doy a abandonar carrera sin querer adivine el nombre y luego tenemos, ostras una MG GTR y un CLK GTR mola, mola lo que vemos un BMW M1 vamos a... vamos a verlo al iniciar evento de carrera vamos a ver coches que pegan en esta carrera y coches que no pegan tanto por ejemplo yo creo que este Porsche 911 GT2 RS aunque originalmente tenga menos puntos de rendimiento pega bastante bien lo mismo digo del CLK GTR y de la MG GTR también pero... luego este sedán de BMW como que está un poquito fuera de lugar o sea, tiene que estar ya muy muy tuneado para participar en esta carrera y no aparenta muy muy tuneado o sea, tiene un alerón genérico de fuerza y ya está también tenemos una especie de... iba a decir de Fórmula 1 de los años 30 pero técnicamente en aquella época todavía no se llamaba Fórmula 1 este tipo de carreras un coche de Grand Prix básicamente un Auto Union de hecho un coche de motor central muy... muy prontito en la historia para ser un coche de motor central y vaya, me he estampado fuertemente con unas cuantas cosas pero bueno, no pasa nada aquí al lado tenemos un Audi TT el Auto Union se... se está queriendo matar es lo que tiene, es un coche antiguo tenemos aquí delante un BMW M1 creo que luego tenemos otro Audi TT y más en adelante los coches son demasiado pequeños como para que los pueda reconocer así que bueno, ya... ya los alcanzaremos poco a poco una Audi R8 uh... vaya, me he chocado con la barrera me he intentado ir demasiado... demasiado pronto para el interior de la curva en fin, son cosas que pasan espero... espero al menos ganar la carrera o terminar en una mejor posición que la carrera anterior que tercera posición sigue siendo un podio oye, pero... quiero terminar un poquito más arriba en el podio y si puedo terminar primero mejor que mejor ya voy en cuarta posición estamos al 52% de la carrera estamos a la mitad básicamente ahí delante está la Audi R8 y por alguna especie de milagro divino lo estaba alcanzando hasta que... bueno, la gravedad decidió hacer que... el coche zigzagué ostras, tenemos una curva cerrada a ver, a ver... he dado bien esta curva bueno, le ha dado bien para lo que es y tenemos coches bastante extraños delante tenemos un Maserati Belan... Levante, perdona, Belante iba a decir un SUV de Maserati no, espera, no tiene sentido lo que acabo de decir o sea, de lejos parece un Maserati Levante por ser un coche blanco pero no, o sea... Maserati es un coche italiano bueno, estamos en una carrera de coches... de coches alemanes como digo, voy delirando un poco es la fiebre, es la fiebre no os preocupéis tiene que ser entonces un BMW diría un Porsche, claro tenía que ser un Porsche y aquí tenemos un Golf ahí que estaba en segunda posición delante de todo Dios delante de coches deportivos ahí imposibles y tenemos un Golf de segunda generación o de tercera no me he fijado pero bueno, es muy loco y bueno, lo más loco todavía es que el coche que ha ganado es un SUV o sea tiene menos sentido que gane el Golf pero aún así prefiero que gane el Golf a que gane el Porsche Macan ay, Dios mío en fin, ¿cómo he podido? bueno, también es verdad que son como SUVs así con toques deportivos estoy buscándome excusas para justificar el hecho de que haya confundido un Maserati con un Porsche en una carrera de coches alemanes ¿sabes? en fin, sea como sea vamos a hacer esta carrera de aquí vamos a ver qué podemos hacer eventos de escena callejera disputados 460 vaya me he pasado de por lo menos 40 carreras si me hubiese quedado un 420 hubiese sido hermoso perfecto perfecto, perfecto a ver, carrera de velocidad del cañón para pilotos vamos a darle a carrera en solitaria y vamos a darle a high rollers vamos a darle a coches caros a ver, a ver vamos a darle a publicar y vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí presente espero ver coches guapos en todo caso el coche que tengo es muy guapo otra cosa es que consiga ganar carreras con facilidad pero oye, guapo sí que es ostras, tengo miedo de si hago una una un vídeo de carreras en plan de la expansión de rally porque claro ahí sí que hay muchas curvas cerradas y por lo que veo en las curvas cerradas a esta cosa le gusta derrapar por tanto no será muy bueno será más bueno cuando hay curvas no muy muy cerradas en todo caso yo creo que hay esperanza para para este coche de la expansión de rally delante qué narices tenemos creo que no sé si esto es un Pagani Wire ABC o si es el Pagani Wire ABC Forza Arition que utiliza el alerón del no, es un Wire ABC normal y corriente vale claro el Wire ABC Forza Arition tiene el alerón del Pagani Zonda R que ahora que lo pienso también existe un Pagani Wire en la vida real y también se han visto tiktoks del Pagani Wire normal y corriente en Forza Horizon 5 cuando no está en Forza Horizon 5 a ver cuando lo vuelve en área que madre mía en fin vamos adelantando coches wow qué narices ha pasado ahí ahí ha habido una especie de lagazo raro que yo quería girar el coche no quería girar y entonces pues forcé forcé el hecho de girar para un lado y de repente pues me he precipitado al vacío en fin son cosas que pasaron y a quién no le ha pasado aquí tenemos un Pagani Zonda sinceramente me gusta más ostras qué narices ha pasado otra vez o sea no sé si es que esta carrera va lagueada o algo en fin habíamos visto un Pagani Zonda personalmente me gusta más el Pagani Zonda que el Pagani Guaira me parece más bonito y maldita sea te me tuviste que poner delante Ferrari F50 ¿verdad? te me tenías que poner delante encima ahora lo ha adelantado todo el mundo bueno culpa suya por intentar bloquearme el camino en fin me da rabia pero al mismo tiempo tampoco sé que podía haber hecho a ver luego delante tenemos un McLaren F1 GT un coche muy muy guapo sí sinceramente esta carrera va lagueada no sé exactamente por qué pero bueno creo que conforme vamos adelantando gente no no me adelantes se cupra Urban Rebel creo que conforme vamos adelantando gente los FPS vuelven a a lo normal siempre me pasa en esta carrera ahora que me doy cuenta o sea esta carrera está bugueada o mejor dicho está lagueada y en fin ahí está que los FPS como que no no están a ver a ver vamos frenando vamos girando perfecto perfecto a veces me sorprende lo mucho que gira este coche o sea lo mucho que es bueno en las curvas a ver a ver ostras delante tenemos dos Ford F F no F no joder Ford GT40 solo que uno es el Mach 2 y el otro es el Mach 1 coches muy guapos de carrera los míticos coches que vencieron a Ferrari y los coches que tenemos delante pues como que no les he podido ver en fin esta carrera ha sido un desastre ha sido una absoluta pesadilla ha salido horrible no sé si es que este coche es malo en esta expansión o si simplemente no estoy en forma pero bueno sea como sea ostras otro Pagarizonda 5 en segunda posición y en primera posición el Lamborghini Aventador J un coche único en la vida real tengo entendido que solo hay uno en fin como digo sea como sea espero que os haya gustado aún así este segundo vídeo espero recuperarme pronto sinceramente y nada nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente espera se me ha olvidado recomendar el que me deis un like un like siempre es bienvenido y chao gente no ¡Gracias!